Estas son las mañanitas que cantaba en Guaynaví Hoy por cierto cumpleaños Te las cantamos así ¡Órale! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Que ya amamos yo! España minusceta la luna ya se envió España minusceta la luna ya se envió ¡Estas son las mañanitas! ¿Qué cantaba yo fue la vida? Hoy no siento cumpleaños Dejas cantarnos así ¡Ey! ¡Las piernas! ¡Ella balició! ¡Es pajarín, despertar! ¡Ahí me hagas en mi flor! ¡Es pajarín, despertar! ¡Ahí me hagas en mi flor! ¡Es pajarín, despertar! ¡Ahí me hagas en mi flor! ¡Gracias!